A continuación, tiene el turno de palabra la señora Marín por el Grupo Parlamentario Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, señora Ruiz, agradecerle a usted y a todo su equipo de la consejería la presentación que acaban de hacer de las líneas fundamentales de lo que es el presupuesto de su consejería. Me gustaría empezar comentándole, consejera, que hasta hace un año su consejería se llamaba Mujer e Igualdad LGTBI Familias y Política Social. Nada más llegar a usted, al título de su consejería se le cayeron dos palabras, mujer y LGTBI. De hecho, este año la partida de 10.000 euros destinada al Observatorio de Igualdad ha desaparecido y en su lugar aparece otra bastante menor, de 4.500 euros, que se titula Observatorio para la Igualdad y la Familia. Señora Ruiz, me gustaría preguntarle, a ver si usted me contesta, a qué se debe este recorte en esa partida y, sobre todo, a qué se debe el cambio de nombre de su consejería. Y, mire, le voy a comentar una cosa a nosotras, para que quede claro, no nos molesta para nada que aparezca la palabra familia. Todo lo contrario, nos parece muy bien. Pero, claro, lo que no entendemos es la alergia a las palabras mujer y LGTBI. La verdad es que me gustaría que me contestara en ese sentido. Y luego, pues antes de entrar a analizar en detalle las cuentas, me gustaría hablarle de un asunto muy reciente que tiene que ver con su consejería y que nos ha parecido algo absolutamente lamentable. Mire, consejera, este titular de periódico «Murcia inaugura un centro de crisis 24 horas contra la violencia sexual. Hay dos denuncias a diario». Consejera, esto es una fake news. Este titular, que es del 24 de noviembre, pues le tengo que decir que es mentira, consejera, porque ese centro a día de hoy no está abierto. De hecho, lleva nueve meses de retraso y ni siquiera –por lo que ha contado usted antes, igual no lo he escuchado yo bien–, pero no parece que tenga de momento una fecha definitiva de apertura. Y eso que los fondos ni siquiera son regionales, sino que vienen de estatal. Llevan ustedes nueve meses de retraso para abrir ese centro, donde en esos nueve meses se podía haber atendido a muchas mujeres de esta región. Quizá me diga usted que a lo mejor han sido los medios que no han recogido bien el titular, pero mire, no es así, no es así. Porque estos anuncios falsos yo creo que son el resultado de una estrategia calculada por parte del Partido Popular de la región de Murcia, del señor López Miras y de usted, señora consejera. Porque mire, la nota que se envió desde el Gobierno de la región de Murcia esa misma mañana decía textualmente, la región de Murcia abre las puertas de su primer centro de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Consejera decía abre, no abrirá. Y añadía, la región de Murcia cuenta desde hoy con el primer centro de crisis 24 horas. Pues no, señora Ruiz, yo creo que los medios recogieron muy bien lo que ustedes dijeron. Yo creo que la culpa de esto, de esta fake news, pues es la fábrica de noticias falsas, sinceramente, que tienen ustedes montada en San Esteban. Yo creo que la culpa, señora consejera, es de ustedes, que igual no se dan cuenta, pero suelen mentir más que hablan. Y es que ese día, ese día montaron ustedes una performance. Se llevaron allí, mire, aquí está, a las trabajadoras de la Consejería de Igualdad, pusieron incluso a una trabajadora en la recepción para recibir al señor López Miras y hacer ver que el centro 24 horas estaba abierto. Y tuvimos que ser nosotras, consejera, desde Podemos, las que advertimos a los medios de comunicación que todo esto era un teatrillo, que el señor López Miras y su consejera de Política Social les estaban vendiendo humo. Consejera, mire, yo entiendo que ustedes pueden hacer lo que estimen oportuno con los presupuestos, evidentemente, ¿no? Para eso tienen ustedes la mayoría, ¿no? Pero, desde luego, nosotras no vamos a pasar por alto que se mienta sobre algo tan sumamente grave como son los recursos contra la violencia machista. Nos parece muy grave el intentar tomarle el pelo a la gente de esta manera, ¿no? Además de que, como le he dicho antes, ocultan completamente que ese centro nada tiene que ver con el trabajo realizado en la región de Murcia, porque está íntegramente financiado por el Ministerio de Igualdad. Ustedes inauguraron un centro que no está abierto y, como le he dicho, lleva nueve meses de retraso. Montaron una performance para engañar a los medios y echarse una foto el día 24 de noviembre, un día antes del Día Internacional contra la Violencia de Género. De verdad, consejera, que es lamentable. De esta manera, lo triste de toda esta representación, de todo este teatrillo, es que ustedes demuestran lo poco que les importa la violencia contra las mujeres, que lo único que querían efectivamente ese día era salir en la foto. Yo creo que, si ustedes son ya capaces de cruzar absolutamente todas las líneas rojas y mentir sobre algo tan sumamente doloroso como la violencia sexual en las mujeres, yo no sé qué les queda ya, consejera. Sinceramente, creo que no se puede caer más bajo. Ya sé que después usted y seguramente quien tenga que intervenir del Partido Popular, no sé si será la señora Pellegrin o la compañera que sea, pues me hablarán de la ley del solo sí es sí, etcétera, que es por donde siempre salen y echan ustedes balones fuera. Pero yo les hablo de la región de Murcia, que es lo que me importa, que es lo que me interesa. Y con argumentos que creo que son tan claros que son irrebatibles. Con respecto a las partidas de su presupuesto, es llamativo el recorte generalizado de los gastos generales de funcionamiento de todos los programas que coordina. Y es que llama la atención, consejera, la inflación sube. Pero los gastos de funcionamiento de áreas las que tienen que coordinar servicios tan importantes como la dependencia, la protección de menores, la lucha contra la violencia de género, etcétera, etcétera, bajan varias decenas de miles de euros. Recortes, señora consejera, esos son recortes. Con respecto a la dirección general de familia, otro recorte que llama la atención es el de la partida destinada a la gestión electrónica del registro autonómico de parejas. De hecho, fíjese qué cosas, ¿no? Parecería una cosa sin importancia, pero es que creo que es un recorte absolutamente ideológico. No sé si impuesto desde algún sitio. Esa partida se reduce de 75.000 euros a 22.000. Un recorte de más de 50.000 euros. Señora Ruiz, la espera para registrarse, las parejas de hecho, llega ya al año y medio. Año y medio. Cuando la ley 7 de 2018, de 3 de julio, de parejas de hecho de la comunidad autónoma, establece un plazo máximo de tres meses. Desde 2018, cuando le quitaron ustedes esta competencia a los ayuntamientos, han conseguido, si me permite, consejera, luego a luego es más rápido casarse hoy por hoy en la Catedral de Murcia que inscribirse como pareja de hecho. Y en su lugar, en vez de reforzar el servicio, pues lo que hacen ustedes, lo único que se les ocurre es reducir la partida. Yo creo que las más de 3.000 parejas que esperan en la región de Murcia para poder inscribirse, creo que no lo entienden. Hay otra cosa especialmente sangrante, al menos para mí en estos presupuestos, muy sangrante para mí. Y es otra oportunidad perdida más para mejorar la vida de nuestros mayores, señora consejera. Mientras que en el resto de las comunidades autónomas están aprovechando los fondos europeos para construir nuevas residencias públicas, estos presupuestos se olvidan de esta demanda que es especialmente acuciante en dos ciudades como Cartagena y Molina y Segura, perdón. Dos ciudades que a día de hoy no tienen ni un solo centro de gestión pública. Esto demuestra también el poco interés del presidente, el señor López Miras, por el bienestar de nuestros mayores. Pero te le digo una cosa, también demuestra sinceramente lo poco que pintan el señor alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, y la señora alcaldesa de Cartagena, la señora Arroyo. Porque tanto en Molina de Segura como en Cartagena los plenos de los ayuntamientos apoyaron por unanimidad la construcción de dos nuevas residencias públicas y hoy han venido vecinos y vecinas aquí a la puerta a recordárnoslo y me ha dicho que por favor le dejara esto encima de su mesa. Yo voy a tener la deferencia de dejarlo aquí y luego si usted lo quiere recoger, ¿verdad? Pues han venido y me han dicho que por favor le entregue esto a la consejera para que se acuerde de que en Cartagena y en Molina de Segura hace falta, como el comer, dos residencias para nuestras personas mayores. En Cartagena la señora Arroyo se presentó a las elecciones prometiendo tres nuevos centros públicos, ni más ni menos, tres. Uno en La Palma, otro en La Aljorra y otro en Molina en Marfagones. En estos presupuestos no hay absolutamente nada, consejera. Los alcaldes Alfonso y Arroyo deberían ser los primeros en salir a la calle con sus vecinos y sus vecinas a demandar lo que aprobaron en sus propios plenos de los ayuntamientos. Pero ¿a qué se dedican? Pues a estar callados y a lavarle la cara a su presidente. En la región de Murcia, señora consejera, estoy segura que usted lo sabe, pero se lo recuerdo, la última residencia pública de mayores fue la Obispo Azagra, construida en esta región en el año 2010. Hace trece años que no se abre en una plaza pública de residencia en la región de Murcia. Yo creo que el dato, consejera, habla por sí solo. Debe ir finalizando, señora María. Por esto termino, presidente. Por esto la región es la cuarta provincia con menos ratio de plazas para mayores en residencias y el precio medio alcanza ya la friolera de 1.933 euros al mes después de una subida récord el año pasado de 338 euros mensuales. Pero, señora consejera, ¿quién se puede permitir esto en esta región? Y termino ya por donde empecé, señor presidente, la lucha contra la violencia de género. Mientras suben las transferencias del pacto de Estado a ayuntamientos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, nunca, señora Ruiz, y le digo nunca, ha habido tantos recortes en este apartado en los fondos del Gobierno regional. 40.000 euros menos en gasto de personal, las partidas para el 25 de noviembre se reducen un 20% y, lo más vergonzoso, un recurso de 20.000 euros en la dotación del pacto regional contra la violencia de género. Supone casi un 10%. Y eso que, cuando firmaron este pacto en 2018, prometieron cumplir las 69 medidas que recoge con una financiación de 8 millones de euros, 2 millones de euros al año. Y la realidad, consejera, es que en estos presupuestos esos 2 millones de euros se han quedado en 210.000. Termino, termino, presidente. Todo esto sucede, consejera, en la región con mayor tasa de violencia machista de España. Y muchas de ustedes, a lo largo de estos años, desde el 2018, nos han echado en cara a Podemos que no firmáramos ese acuerdo. Pero ¿usted cree que nosotros somos como ustedes? Que la lucha contra la violencia de género para nosotras consiste en ponerse en una foto. No firmamos ese pacto ni vamos a firmar otros pactos que sean semejantes donde se ríen ustedes de las mujeres. Termino, presidente. Con nosotras, si no es para trabajar en serio para acabar con este problema, no cuenten. Gracias. Gracias, presidente.